Hola, ¿cómo están? Último fin de julio y ¿cómo lo despedimos? Muy bien abrigados para todos, porque les digo que todavía va a seguir soplando el viento sur, en donde desde el centro de nuestro país hacia el norte. En cambio, de la mitad para abajo, viento norte para toda la Patagonia y también bastante ventoso hacia el extremo sur, viento del noroeste. En la provincia de Buenos Aires también vamos a hablar del viento. Viento sur intenso el día sábado y el día domingo va a ir mermando poco a poco, en donde en todo el sureste, en donde el viento va a estar soplando con intensidad moderada durante gran parte de este fin de semana. Hay que hablar de las bajas temperaturas, pero no tanto como los días anteriores. Ahora el termómetro se animó a trepar sobre los cero grado. Eso sí, sigue frío. Los lugares en donde va a estar más frío va a ser en el noroeste, con dos grados de mínima. También para el centro oeste, las localidades de Coronel Suárez y en los alrededores, mínima de tres. Y para Bahía Blanca, cinco. Mar del Plata, ahí al lado del mar, que va a estar helado, cuatro grados a la mañana y la máxima que no va a superar los trece. El día domingo vamos a tener viento norte. Entonces van a mermar un poco las temperaturas, van a mermar un poco el frío, es decir, van a aumentar y la máxima que se va a registrar para el sábado será entre los catorce y quince grados. El domingo podemos tener unos graditos de más. Lo bueno de todo esto es que no se esperan lluvias, aunque esté el ambiente frío durante todo el día. El sol va a ayudar a que sea una tarde un poco más cálida, así que a disfrutar de este fin de semana. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, chau chau.